Una ambición de juventud, quizá cuando era... Te dan la bolsa esa típica de pon todo lo que tengas. No quisiera decir mi visión es más materialista porque creo más en lo que veo, en lo que hay, en lo que existe. Mundialmente hablando, Shakira es una de las cantantes latinas más conocidas. A lo largo de los años ha logrado acumular una riqueza inimaginable. La colombiana ha hecho de todo a partir de sus trabajos discográficos. Ella ha podido realizar publicidades para grandes e importantes marcas. Ha participado en exitosas películas. Tiene su propia línea de perfumes y ha participado como jurado en reconocidos programas de televisión en España y Estados Unidos. Por si no lo sabías, Shakira comenzó su carrera como cantante a los 13 años de edad. Pero a lo largo de su vida ella entró a desarrollar una faceta más empresarial. La cual por supuesto la ayudó a multiplicar por mucho sus millones. En medio de su mediática separación del futbolista Gerard Piqué, las propiedades y bienes que tiene la cantante podrían entrar en un gigantesco e interminable contratiempo legal. Esto mismo sucedió con su expareja Antonio de la Rúa. Y es que a pesar de que ellos no estaban casados, muchos bienes los adquirieron cuando eran pareja. De acuerdo con sitios especializados de internet, Shakira tiene múltiples propiedades en España y Miami. Y por si fuera poco, las Bahamas. Según el sitio de internet Celebrity Network, la fortuna de Shakira asciende a los 300 millones de dólares. Ella es considerada una de las 100 mujeres más influyentes del planeta. Ella de hecho es la cantante con mayores ventas de todos los tiempos. Y la segunda cantante latina, más exitosa de todos los tiempos, por detrás de Gloria Estefan. Los ingresos de Shakira principalmente provienen de la música. Y es que vaya que Shakira tiene muy buenas canciones. Hasta la fecha yo me sé la coreografía del Waka Waka. Eh, eh. Los ingresos de Shakira triplican a los del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Él tiene una fortuna aproximada de 80 millones de dólares. Y es que al comienzo de su relación, la pareja adquirió una gran mansión en una exclusiva zona de Barcelona. Esta casa de 700 metros cuadrados y otros 1.000 metros de jardín. Incluye un jardín súper extenso, gimnasio, piscina al aire libre. Y tiene un exquisito estilo minimalista. Por si esto no fuera suficiente, esta gigantesca mansión tiene cancha de tenis. Uno de los deportes favoritos de los hijos de la pareja. ¿O expareja? A través de redes sociales, ellos han compartido varias imágenes y videos. Disfrutando de esta mansión. Pero las propiedades de la pareja en España no terminan ahí. La pareja también tenía otra mansión. Ubicada muy cerca del Estadio Camp Nou. Sede del Club Barcelona. Donde Piqué tenía que entrenar muchísimas horas a la semana. Por esta razón, la familia se refugiaba en este lugar. Cuando Piqué tenía que entrenar muy duro. A lo largo y ancho del planeta, Shakira y Piqué compraron varias mansiones. De acuerdo con la revista Forbes, Shakira tiene una propiedad en las Bahamas. Al parecer, esa propiedad está valuada en nada más y nada menos que 1.1 millones de euros. Otro de los sitios soñados que le pertenecía a la pareja. Era una enorme mansión ubicada en Miami, Estados Unidos. Esta estaba valuada en 11.6 millones de dólares. El interior de la casa, por sí sola, tenía 2.654 metros, 6 habitaciones y 7 baños. Además de, por supuesto, amplios ambientes abiertos. En pocas palabras, podemos decir que la fortuna y los bienes que Shakira y Piqué obtuvieron como pareja son incalculables. Y es que también recordemos que tanto Shakira como Piqué tuvieron sus respectivos contratiempos legales, con las autoridades por supuestamente no declarar el dinero real que tienen que han gastado. Porque como podemos recordar, Shakira apareció en los conocidos Pandora Papers. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.